Hoy me preocupan cosas, en un mundo que va tan rápido, en una sociedad en la que la tecnología se ha impuesto, en la que la gente no te mira a los ojos, en la que compartes horas junto a otro en un avión, un tren, un hospital, y no recordará después tu rostro. Me preocupa perder la comunicación cercana con los que amo, que nadie me felicite con su voz, un cumpleaños, que tenga que aprender a interpretar los sentimientos y las emociones con emoticonos, que mis audios los escuchen en versión acelerado, que la felicitación de año nuevo me llegue con un reenviado. Me preocupa que desaparezcan las tiendas de siempre y tener que comprar a través de un ordenador, que ya no se huela a los aromas que se desprenden de un horno y no esté la dependienta con la que termino siempre hablando, porque hasta las pizzas ya se venden a través de una máquina. Me preocupa que vete en las películas de antaño, aquellas que nos hablaban de valores de vida, y que a cambio veamos superhéroes rapados, robots y seres con el factor humano mutado, que desaparezcan los libros de papel, las bibliotecas, y que jamás volvamos a ver en una televisión normal dibujos animados. Me preocupa vivir en un mundo en el que la gente pasea por las calles con auriculares y se relacionan con los demás desde sus cuartos, porque se acabará por no reconocer una caricia, un susurro, un abrazo. Me preocupa tener una cita para que mí o mis contertulios estén ocupados con el móvil todo el rato. Me preocupa salir de casa para acabar con robots que sustituyan a los seres humanos. Y escuchar. Vuelvo a casa que hoy voy a viajar virtualmente por el espacio. Me preocupa. Me preocupa mucho que se esté más interesado por un videojuego que por vivir al aire libre, aventuras. Y que me quieran convencer de que lo mejor para este mundo es el metaverso, es un universo 3D para el que hay que estar preparados. Pero lo que más me preocupa es la falta de respeto, de libertad, de perder la sensación de que no hay certezas ni horizontes lejanos. Ahora más que nunca entiendo esa frase que dice que pare en el mundo, que yo me bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!